Que a mi, a que se propisa algún amor A ver Estoy aquí con el periscope de Marti No, para que sepas de A ver, hola chavales Chappeldunis Hola Chappeldunis Estamos aquí tomándonos unas cañas Johnny de Galicia, opa Johnny Hola chavales Bueno, que Que este periscope solamente lo hago para Para decir lo que me he quedado con ganas de decir en la radio Que en cuanto a lo que estábamos hablando Lo de gente Gente que Que no se dedica a la música, que trabaja la música Gente que no se dedica a la tele, que trabaja en la tele Gente que no se dedica a la radio Que trabaja en la radio Pues que igualmente son, en todos los casos Pues 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 Cosas que no deberían de ser así Oye Aris De todas maneras Te haces una canción conmigo, tú y yo juntos Sí ¿Te gustaría? Yo soy la que desafina y tú eres el que entona Condenado Vamos a hacer un tal No, pero quiero que cantes un poco, colega Que quiero que te oigan la voz Bueno, lo que estaba diciendo A ver, lo que estaba diciendo es Que en todos los casos Únicamente he puesto el ejemplo Pues para que se vea lo de todos Y estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Manri Nosotros estamos trabajando en un programa de radio Por un tema o por otro Somos número uno en estos momentos a nivel estatal Y por eso mismo yo lo que me he planteado es ponerme Las vaquillas Aris Estudiar, ponerme a estudiar locución Pues porque lógicamente la radio es algo que me está gustando muchísimo Y me gustaría Me gustaría poder participar en Pues hay curso, ¿eh? Seguir participando en ella Eso es lo que estoy diciendo Que es algo que ya me había planteado hace unas semanas Y viene a cuento de lo que nos ha comentado Manri Que lógicamente nosotros tampoco somos profesionales de la radio Y que estamos trabajando en ella Perdona, yo soy Yo soy periodista Especializada en televisión Pero he hecho asignatura de radio, ¿vale? Me ha respondido a mí en cuanto a lo que yo he dicho Y me ha parecido muy bien porque estoy de acuerdo con ella Yo únicamente estoy ahí pues para decir todas las opiniones Porque es que al final si no Me callo y no digo nada Porque es que realmente Pues es que Joder, si me pongo la posición de cualquier cosa Puedo llegar a entender todo, coño Pero tendría que rechistar un poco Para decir lo que opino también Y es que Y es que no voy a criticar a alguien que hace Yo que sé, una canción de mierda por ejemplo Si yo estoy haciendo algo también A lo que no me dedico O que no O que no tengo ni puta idea Pero bueno Sin más ¿Qué más te da? Que estamos aquí tomando algo En la terracía Estamos aquí Lucía, Marta y yo Y Ah, luego quería decir Que en cuanto a lo de Sofía Repito, tío He hecho un comentario de nuevo Porque estaba viendo el programa Viniendo en el tren con Marta Los días que no Estoy con Marta en el programa Ya veis que no comento Cuando comento es porque lo veo Porque me enerva la sangre Pues porque sé lo que sé Ya está Pero si vas Que le importa también, ¿no? Ya está Lo que yo dé Lo que yo haga ¿Dónde está? No está aquí, ¿no? Para cuando a Sevilla Espero que pronto Tengo mono con el sur, ¿eh? Desde que estuve en Granada La verdad es que tengo mucho mono Y tengo muchas, muchas ganas de ir Claro, si yo cometo lo que me da las ganas Si es únicamente por dar un poco de salsa Coño, pues es que si no No diría nada Pues por lo que digo Pues puedo llegar a tener todas las posiciones Entonces, si es que si no Me mantendría callado Durante toda la radio y fuera Porque, por ejemplo Una persona machista Hice una frase machista Y puedo llegar a entenderlo Dependiendo de su edad Dependiendo de su educación Puedo llegar a entenderlo Pues lógicamente yo estoy ahí Para decir lo que yo pienso Y tendré que decir Que es un comentario Que me parece machista Que me parece una mierda Pues así con todos los temas Básicamente creo que para eso estoy No para nada más Eso, sí Salseo para todos Eh... Aupa tú Eh... No está aquí No está El team en panadilla Desde luego Tenemos una panada increíble hoy Hoy me he dormido muchísimas veces Y no he estado a la altura Así que espero que el lunes que viene No haya ningún evento el día anterior Y pueda venir a tope Porque Venía con muchas ganas Y no No me ha permitido el cuerpo Hacer más Un loco de la colina Así macho No sé El perro verde De allí A Bilbo Aupa el timbueleda Bueno Aupa los vinagres Aupa las erizas Aupa todos Eh... No, hoy lo he hecho mal Hoy la verdad es que he hecho mal programa Pero bueno Pero bueno que soy consciente El próximo día Tendré que estar más descansado Porque lo justifico únicamente Porque ha sido un evento de la radio No ha sido que yo haya estado de party Por ahí cuando me ha salido el Bernardo Eh... Sí Ando medio rubio Lucía que eres una artista Muchas gracias Un falso traidor Pichines Gracias Eh... Viva Gracias Eh... Aupa chavales No, claro que no nos pagan No De todas maneras Bueno A mí es algo que me gusta Y que quiero Me gustaría aprender La verdad Voy a estar por aquí Por Madrid Sí Esta semana Edu, mira Te voy a bloquear directamente Porque Tienes un pesado sin vida Déjame Sí, ya está Ya le he quitado Pesado sin vida Vamos a ver No te has dado cuenta De que lleva pasando de ti Como un buen rato Pero tú sigues ahí Ya está bloqueado Pues Hasta luego, Mari Carmen Ay... Y bueno Quería comentaros Que mañana Voy a hacer un periscope Y va a ser un periscope de debate No quiero aquí Entrar a contaros tonterías Que no le importan a nadie Y me gustaría Y me gustaría Tener un periscope productivo Con un debate Sobre... Bueno, sobre sexualidad Ahora que estamos En la Semana del Orgullo Me parece una buena semana Para hacer un Un periscope productivo Y pasar un buen rato Entretenido Ahora le digo eso a Marte Que es lo que anería Muchas gracias ¿A qué hora? Mira, pues la voy a hacer sobre las Seis de la tarde Voy a poner tres horas Voy a poner a las seis a las ocho O a las diez Ahora pongo una encuesta en Twitter A ver qué es lo que preferís Y vamos a hacer un periscope Interesante de Berber Con una conversación Interesante y productiva No para hablar de mierda Si queréis hablar de mierdas O escuchar mierda Y iros a poneros el salvaje Por la tarde Resultar las elecciones Mira, no voy a decir Absolutamente nada Al igual que no he hecho Ningún comentario Acerca del Brexit Por lo mismo Creo que es un tema Demasiado extenso Y creo que no estoy Capacitado para hablar Porque es demasiado Tiene demasiado detrás Prefiero callarme En mi boca Nada de morbo No nos interesa Ahí estamos Pues mira Ese tipo de gente Espero que esté mañana Viendo mi periscope Porque no voy a hablar Nada De nada de morbo Ni de mierdas Vamos a hablar De coras interesantes Por periscope Espectadores A ver Podemos escuchar cantar Pues mira Si queréis que cantemos Oye Podemos cantar Cantamos un poco Si Estamos aquí En Aquí en el Madonas de Gran Vía Al lado del Madonas de Gran Vía En frente aquí Tomando alguna terracía Yo también Me encanta como cante A ver A ver A ver Mira como están Estas viciadas No pero es que estoy flipando Con lo de la conversación En el grupo Con Raquel Ya contesto ya No que ya contesto ya No que ya contesto ya Me tengo que a quitar ¿Eh? Parece que no sé cuál Un jodato por periscope Y va a meter Respectadores Madre mía si algún día si queréis hacemos 24 horas con con Lucía, Jan, Marta Ari, Tomar y Lester pues hacemos un periscope de nuestra comuna hippie la verdad es que yo creo que os vais a entretener un plato la comuna hippie buen grupo nos hemos hecho venid a la manca en timen panadillas en timen panadillas estamos hoy que vamos estamos muertos pero la verdad que ayer mereció la pena porque nos lo hemos pasado super bien en Villalbrino nos han tratado genial y para cosas benéficas siempre hay que hacer un esfuerzo por supuesto estamos en modo benéfico bien, no sabéis lo contentos que nos ponimos la Marta y yo que de broma dijimos que íbamos a subastar el sombrero y el vestido resulta que lo compraron y nos vimos más felices que la hostia muy muy contentos la verdad nos trataron super bien y va ha sido cojonudo la verdad que ayer fue cojonudo en Villalbrino me lo pasé muy bien un pueblo muy muy majo me está pidiendo que hable en euskera pero ¿qué es lo que quieres que te diga? pues el resto quien vea que es dule tu en euskera es chiquit en badut miñor que es de aquí en con el sernado en el sate receta de los frisuelos pues ya la voy a enseñar también porque me la dio la señora me dijo como hacerlos y me gustaría voy a hacer frisuelos y voy a hacer chocolate caliente como nos hicieron ayer que estaba riquísimo pero cuando hago un poquito más de fresco porque ahora estoy agobiadísimo con el calor que hace muchas gracias ponte el youtuber ponte el el ojo se con lindis vamos a cantarles un poco aquí en delante de todo el mundo si no si total estamos esperando al estel que se ha quedado dormido es que necesitamos la chuleta porque si no ay míralo y aquí está quien tiene que comprarse una vida I think I'm crying on my own will I hate and I didn't want to wear your sign because I didn't want to wear your sign than your drawings can make it I still care you said it more fun and maybe i been moving on and i think there should be something that I can but maybe you should know that mam I don't like you and she likes everyone ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!